Con su venia, Presidenta, a las senadoras del PAN, que me censuraron faltándole el respeto a la investidura senatorial, les digo fuerte y claro, son unas majaderas, groseras, cirqueras e irrespetuosas. El Senado merece un debate de altura, no su grilla de alcantarilla. ¿Cómo es posible que la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Kenia López Rabadán, me haya violentado mi derecho fundamental a la libre expresión? Por eso le voy a poner una denuncia, porque si así me censuran a mí, imagínense que siguieran gobernando. Aquí está el grupo parlamentario de Morena para dar el debate, porque no nos vamos a dejar. ¿Para cuándo harán un todo? ¿Ustedes un todos somos anaya? ¿Que tiene una orden de aprehensión? ¿Para cuándo harán un todos somos los soyas, que se encuentra preso por sobornos coludidos con su partido? ¿Para cuándo harán un todos somos César Duarte, encarcelado en Estados Unidos por desfalcar a Chihuahua? Nunca los vimos pronunciarse cuando mataron a Miroslava Brich. Nunca los vimos pronunciarse nunca cuando arrebataron la vida de Javier Valdés. Nunca los vimos pronunciarse cuando Calderón convirtió a este país en un cementerio. Y se los digo fuerte y claro, la derecha está desesperada porque van a perder Durango. Están desesperadas porque van a perder Oaxaca. Están desesperadas porque van a perder Tamaulipas. Están desesperados porque el pueblo los desprecia y van a perder también en el 2024. No volverán y no pasarán. Porque ustedes no están con la prensa de a pie, están con la prensa corporativa y los intereses empresariales que financian sus mentiras y sus montajes. Montajes como el de Florez Casés, montajes como el de Frida Sofía en el sismo, montajes como el que hoy pretenden hacer en esta soberanía. Y desde aquí le mando todo mi apoyo y solidaridad a José Ramón López Beltrán y su familia. Gracias, senadora. Y también se los digo, fue, es y será un honor estar siempre como obrador. Es un honor estar como obrador. Gracias, senadora. Es un honor estar como obrador. Es un honor estar como obrador. Concluya, senadora, por favor. Es un honor estar como obrador. Es un honor estar como obrador. Gracias. Tiene la palabra.